Música Hola, muy buenas a todos y a todas Y volvemos aquí después de tanto y tanto tiempo Un nuevo video al canal Es lo que tiene el estar estudiando y eso Pues mira Bueno, total, hoy os vengo a explicar Un tutorial de informática Claramente A base de un encargo que me hicieron hace dos semanas O tres, o por ahí Mierda que se me ha olvidado poner el cronómetro Bueno, ya Pues entonces, pues bueno, dije, pues vale Para eso estoy yo, ¿no? A eso me he ofrecido Me ha pedido que le enseñase Porque, claro, hace ya tiempo Hice un tutorial, hace un programa que te organizaba Una competición deportiva, ¿de acuerdo? Entonces, pues, te hacía los cuadros eliminatorios Te hacía los cruces y tal Pero había una modalidad que era hacer liguilla De la ida y la vuelta y tal Todos contra todos, no te lo hacía Solamente hacía cuadros y más cuadros Entonces, bueno, total Yo le voy a enseñar otra alternativa Debo decirte que Y a todos que No he encontrado un programa Que me convenza Porque un asco Que si son demo Que si en inglés demo Que si Tengo que hacer mil y una cosas Programas que Ni funcionaban Programas que son de XP O el Windows Ni Antiguos Entonces, he optado a enseñarte Una página web Una página que Te permite hacer Toda esa gestión Que tú quieres ¿Vale? Se llama Concurry Y bueno La he probado Y está muy bien Bastante completa En castellano Y bueno No le falta nada Tiene muchas opciones Muchas Te permite personalizarlo bastante Y hay opciones Bastante curiosas Que me han gustado ¿Sabes? No sé Es eso que te da Mira Algo positivo Bueno Aquí seleccionamos Es muy sencillo La web Entonces Si tú quieres mantener Ese torneo Que vas a hacer Y gestionarlo bien Y todo Te creas una cuenta Ya sabes Número de usuario E-mail Contraseña Bla 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 Lo típico Y te lo creas Y ya está Pero te permite Hacer como una especie De demo Sin registrarte Entonces De ahí Te voy a explicar Un poco Cómo va Cogemos el deporte Que queramos hacer Del torneo ¿Vale? El deporte que queramos Vamos a coger fútbol Porque es lo más típico Y lo que tú Quedrías de hacer Un todos contra todos Pero ves que tienes Otros sistemas ¿Vale? El formato champions Y el noscau No sé No lo he probado Ni he querido Bueno El todos contra todos Y le damos a crear Torneo O liga En este caso Es una liga Uy Que mal estoy La garganta Que asco Total Ya pa' qué Cierro esto Que estaba ahí Mirando mi página Y a ver si me carga esto Bueno Estamos en el panel General En donde Cuando tú le pases El enlace A la gente Verá esto Un poco de aquí Ves El tablón de anuncios Las actualizaciones Los partidos Todo se va registrando aquí La clasificación La jornada Y sus resultados Con la opción De dar detalle Un poco aquí La configuración Inicial del torneo Que si Cuántos participantes son Si son por equipos O individuales Esta parte de aquí Dejar así Porque La opción De que pongas Que son equipos Es una tontería Además Te dice que es Para opción premium O algo así Por lo tanto No Que más da Da igual El toco a todos Los puntos que vale Cuando ganas Empatas y pierdes Y bueno Tal ¿Vale? Esta es la parte El resumen Vamos a la pestaña De calendario Resultados Y aquí Un poco Te genera el calendario Los cruces Y un poco Los resultados Que a partir de ahí Los podemos Editar O introducir Entonces cuando ya Vayas a empezar La primera jornada ¿Ves? Están todas las jornadas Ya creadas Automáticamente Entonces aquí Le daremos A modificar Resultado Y pondríamos Los resultados De cada uno ¿Vale? En la jornada 1, 2, 3, 4 Y así Hasta el final Voy un poco rápido Porque es algo Muy intuitivo Está muy bien He diseñado También Y no sé Me gusta Me gusta A lo mejor Yo lo usaré también ¿Qué más? En clasificación Pues bueno Aquí En la parte En donde Tienes Como administrador La tabla completa Y aquí Pues un poco Si tienes Un empate En puntos Pues tú Da la opción De romper El empate O bien Los mueves tú O bien Te inventas Alguna excusa Para que uno Este primero Y otro segundo Ya lo tocarás El bonus Y malus Esta opción De aquí Es muy buena Te permite Que si tienes Que sancionar A un equipo ¿Vale? A un jugador O tal Pones Te da la opción De cuántos puntos Le restas La sanción Y el motivo Y no sé Está muy chulo O también Si quieres Poner puntos A un equipo Por algo Por hacer un buen partido Por buena actitud O no sé Lo que se te ocurra Y tiene más opciones En configuración De clasificación Más o menos Puedes ver Cuántos puntos Se pueden ganar Perder Y empatar Y bueno Y ya está No hay mucho Que ver aquí Participantes Aquí es donde Vas a poner El nombre De los participantes Ya que te pone ¿Ves? Asterisco 1 Asterisco 2 Es como de ejemplo Pero le vamos a A gestionar nombres Y conexiones Y te aparece Un campo Que escribes el nombre Y ya está Esto aquí Editas el número De participantes Y esto es lo que te he dicho antes Sobre si son equipos O dobles O individuales Esto lo dejamos así Porque Que maldad Te sale el nombre Y no afecta nada Y bueno Todo cuando hagas Hechos los cambios Siempre y cuando Estés registrado Le damos a guardar El torneo Y eso siempre Ya lo tendrás guardado Y ya Cuando lo quieras Hacer público Pues verán solamente El tablero de anuncios Lo que hemos visto antes Y tal Y la última pestaña Es un poco de Información Sobre el nombre Del torneo La página web Esta es la página El enlace En donde tú Eso lo publicas Por Facebook O por las redes sociales Y así la gente Lo verá Te da la opción De poner una descripción Un cartel de anuncio Periodo de Que fecha Que fecha En donde se juegan Reglas Bueno Un poco muy intuitivo Como he dicho antes Y eso No sé si Es muy sencillo Te explico muy rápido Porque también Aparte De opres Tengo Deberes Voy a un poco Contrarrelo Por eso Tengo el cronómetro Aquí Y bueno Está muy bien Si tienes alguna duda O lo que sea Pues Vuelve a comentarme Y te resuelvo Personalmente Te escribo por correo Lo que sea Lo que tú quieras O si quieres Te busco más Otros sitios Bueno Espero que te haya gustado También te dejaré En la descripción Del vídeo Un enlace En donde De primera vez Todo eso Para tener una aplicación móvil Muy sencilla En español Y tal Entonces Ya eso Yo como no puedo hacer Tudor de una aplicación móvil Aún Pues no sé Pero lo puedes probar Te lo dejará ahí Por curiosidad Y bueno Y para los demás Pues si os sirve También como en el anterior Programa Que era el Tonic Master Si esto también Os interesa Pues también podéis hacerlo Dejaré el enlace De la página En la descripción Y ya está Bueno Pues espero que os haya gustado Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós Hasta otra